Bendiciones, queridos hermanos, bienvenido esta noche. Como nosotros ya tenemos invitado al doctor Marcelo Deci, ya los conocemos. Es médico, predicador y viaja en varios sitios del mundo, ahora a través de Zoom y médico de comunicación. Pero él como psiquiatra y con su conversión y el don del Espíritu Santo, hoy nos va a hablar de una cosa preciosa. En San Pablo vemos cómo se realizó, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Cómo se dio esta unidad entre el cuerpo, el alma y el Espíritu. Esta unidad que al final nosotros hemos recibido de Dios, el cuerpo, el alma y el Espíritu. Y tenemos que caminar en santidad. Y si estos dones, podemos decir también, dotados con inteligencia, memoria, voluntad. ¿Cómo puede nuestro cuerpo ser inhabitado por la Santísima Trinidad? ¿Cómo podemos vivir nosotros en la divina voluntad y nuestra voluntad? ¿Cómo podemos ser templo del Espíritu Santo en el cual Jesús puede actuar en nosotros y transformarnos en Cristos vivos? Y que la sociedad de hoy la necesita, pero nosotros mismos necesitamos para nuestra santificación. Vamos a meditar con el Dr. Marcelo Deitsi y le agradecemos su generosidad. Y dejemos que el Espíritu Santo sople y es muy importante porque es un regalo de Navidad para cada uno de nosotros. Porque el cuerpo, el alma y el Espíritu, si están unidos, en la voluntad del Padre, puede transmitir al mundo la santidad. La santidad de Cristo en nosotros, la santidad de Dios en nosotros. Gracias, Dr. Marcelo. Bienvenido. Aquí estamos a escucharle y dejar que el Espíritu Santo nos diga a través de sus palabras. Gracias, Padre Claudio. Otra vez juntos, unidos en el mismo Espíritu, tratando de hacer la voluntad de Dios. La voluntad del Padre, la divina voluntad. La divina voluntad. Dice la palabra de Dios. Nos vamos a basar en la palabra. Todo lo tenemos que basar en la palabra, porque es el Espíritu que nos está hablando a través de la palabra. Por el Espíritu que nos está limpiando a través de la palabra. A ver. Y bueno, lo que nos va emocionando, ¿no? Dice Jesús, le dice a los discípulos en Juan capítulo 15, versículo 3. Ustedes, ustedes ya están limpios. La palabra que les he dirigido los ha purificado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Bueno. La palabra lo limpió, la palabra de Jesús. Jesús lo fue limpiando con su palabra. Y Jesús nos va limpiando con su palabra. O alimento como palabra. Jesús nos va limpiando a través de la Eucaristía. Es decir, Jesús nos va limpiando a través de su iglesia. Bueno. Tengo al tema específico. Este eje que es Jesús. Que cuando estamos centrados en él. O cuando estamos descentrados de él. Nos centramos en él, en su iglesia. Ya lo sabemos. Pero el problema no es saberlo con la cabeza. Sino pasarlo de la cabeza al corazón. Y pasarlo de la cabeza al corazón. Hay gente que demora toda la vida. Y otros que no les interesa pasarlo de la cabeza al corazón. Este eje que es Jesús. Para no descentrarnos nosotros. ¿Qué es lo que no tenemos que descentrar? Y en el mismo eje están el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces vamos a ir viendo por parte. Dice la palabra en Hebreos capítulo 4 versículo 12. Una palabra muy conocida. Dice. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Más penetrante que espada de doble filo. Penetra hasta la raíz del alma y del espíritu. Del espíritu con minúscula. Del espíritu humano. Sondeando los huesos y los tuétanos. Para probar los deseos y los pensamientos. Más íntimos. Sondeando los huesos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿dónde llega la palabra? Y si Jesús le dice a los discípulos. Que la palabra los limpió. Evidentemente limpió. Que limpió su espíritu. Limpió su alma. Y limpió su cuerpo. En la primera carta de los, vamos a los tesaronicenses. Capítulo 5 versículo 19 en adelante. Dice. No apaguen el espíritu. El espíritu santo. El espíritu con mayúscula. No desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal donde quiera que lo encuentren. Y sigue. Que el propio Dios de la paz los santifique llevándolos a la perfección. Guárdense, guárdense enteramente sin mancha. En todo su espíritu con minúsculas. En su espíritu. Su alma y su cuerpo. Hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. El que los llamó es fiel y así lo hará. Entonces vemos que esa, ese eje. Guárdense enteramente sin mancha. En todo su espíritu, su alma y su cuerpo. ¿Cómo hacemos para mantenernos? Bueno, Jesús nos dejó su iglesia. Jesús nos dejó los sacramentos. Se quedó el mismo en la Eucaristía. Ya conocemos todo esto. Y vuelvo a repetir. Lo conocemos con la cabeza. El problema es ejercerlo. Una cosa es tener un título y otra cosa es ejercer el título. Entonces tenemos el título de hijos de Dios. Es un título que no nos lo puede sacar nadie. Absolutamente nadie. Es inembargable. ¿Cuál es el problema? Ejercerlo. Ejercerlo. Benditos los que siguen la palabra de Dios. Y la ponen en práctica, dice Jesús. Benditos los que siguen la palabra de Dios. Bueno, en la primera carta vamos ahora a los Corintios. En la primera carta. Perdón, en la segunda carta. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, dice lo siguiente. Versículo 1 en adelante. Sabemos que al destruirse la casa terrenal, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, Dios nos tiene reservado un edificio, no levantado por mano de hombre. Una casa para siempre en los cielos. Que es la tienda de campaña y cuerpo. La casa terrenal es mi cuerpo. Y sigue diciendo, mientras estamos en la tienda de campaña y cantamos el cuerpo, gemimos por nuestra dura suerte. ¿Y por qué gemimos? Gemimos porque nosotros estamos acostumbrados a quejarnos. Porque el pecado está en nosotros, dice San Pablo. No hago todo el bien que quiero, hago todo el mal que no quiero. ¿Y por qué hago todo el mal que no quiero y no hago el bien que quiero hacer? ¿Y por qué pecado está en mí? Entonces, como somos consecuencia del pecado original, vivimos quejándonos. Nosotros hemos sido llamados, dice San Ignacio, a qué? A alabar a Dios, a vivir en alabanza. Aún en la adversidad. ¿Y qué hacemos? Nos quejamos. Y esto es para todos, me incluyo. ¿Cómo estás? ¿Cómo querés que estés? Se te ve bien, estás caminando, estás mirando. Ya se me va a pasar. Es un dicho muy común en la Argentina. Estoy bien, pero ya se me va a pasar. Es decir, nosotros vivimos, el hombre vive en la quejabanza, en vez de vivir en la alabanza. Alabanza. El hombre vive la parte vacía del vaso y no la parte llena del vaso. Sigue diciendo, sabemos que mientras vivamos en el cuerpo, continúa la segunda de Corintios 5. Estamos aún fuera de casa. O sea, lejos del Señor. Pues caminamos por fe, sin ver toda la vida. Pero nos sentimos seguros y nos gustaría más salir de ese cuerpo para ir a vivir junto al Señor. Bueno, entonces, amparo. Por eso sea que guardemos esta casa o la perdamos, lo único que nos importa es agradar al Señor. Pues todos hemos de comparecer a descubierto ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual lo que mereció en la vida presente por sus obras buenas o malas. Entonces nos dice, mientras estamos en la tienda de campaña, estamos lejos del Señor. Estamos lejos de quién? Estamos lejos de Dios. ¿Y cómo disminuimos esa distancia entre Dios, mi Padre Creador, y nosotros, hijos? Estamos lejos de Dios con la oración, con camino de iglesia, con lo que venimos diciendo hace muchísimo tiempo. Entonces acá está nuevamente, esta cita ya la di en otros momentos, pero viene a lugar también en Romanos 8, 24. Dice, la salvación que se nos dio la debemos esperar. O sea, mientras estoy acá en la tienda de campaña, tengo certeza, en fe, estoy lejos de mi Padre, pero tengo certeza que mi Padre ya me regaló la salvación a través de la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Entonces dice, la salvación que se nos dio la debemos esperar, pero ver lo que se espera ya no es esperar. ¿Cómo se podría esperar lo que se ve? Pues bien, esperar cosas que no vemos significa tanto constancia como esperanza. Este, entre comillas, permítaseme el término, juego que hace el espíritu, o que hace el espíritu a través de Pablo, entre la eternidad y la temporalidad. Estoy acá en el cuerpo, estoy en mi tienda de campaña, estoy salvado porque ya me salvaron, pero tengo que esperar la salvación que ya me regaló mi Papá Dios con la resurrección de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, estamos salvados. No tenemos que hacer nada para salvarnos. Tenemos que hacer todo para defender la salvación que ya mi Papá Dios me regaló. ¿Cómo? ¿Cómo la defiendo? No metiéndome en cosas que no son de Dios, no metiéndome en caminos oscuros, ocultismo, reiki, yoga. Bueno, todo lo que hemos visto, creo que hemos visto en las otras charlas o congresos, como le llama el Padre Pablo. En el Ecclesiastés, vamos al Antiguo Testamento, en el Ecclesiastés, capítulo 12, allí el Señor nos dice algo tan lindo, bueno, todo lo de la Biblia es lindo. Ecclesiastés, capítulo 12, nos habla el capítulo 12 de la Ecclesiastés, digamos, de los años de la vida. Y lo plantea de esta manera. Acuérdate de tu creador en el tiempo de tu juventud. Antes que lleguen los días amargos y los años en que debas recibir, no encuentro placer en ellos. Decíndeme que te vas poniendo viejos, que nos vamos poniendo viejos. Antes de que se oscurezca el sol, la luz, la luna, las estrellas, y de que las nubes vuelvan después de llover, cuando tiemblen los guardias de la casa, cuando se encorben los hombres fuertes, y cesen las que muelen por ser muy pocas, y se queden ciegos los que miran por las ventanas, y se cierren las puertas de la calle, y se debilita el ruido del molino, y el ave deje de cantar, y cesen los cánticos, cuando se teman las subidas y se tenga temor de caminar, cuando el almendro esté florido, se ponga pesada la langosta y se caiga la alcaparra. Y escuchen esto, porque el hombre se va a su morada de eternidad. Se suelta el hilo de plata, y se quiebra la lámpara de oro, y se estrella el cántaro en la fuente, y se rompe la polea del pozo. Y vuelve el polvo a la tierra donde antes estaba, la tienda de campaña, y el espíritu, espíritu con minúscula, retorna a Dios porque él es quien lo dio. O sea, nosotros retornamos a la casa del Padre, retornamos a Dios. Cuando se corta el hilo de plata, ¿qué es el hilo de plata? Bueno, el hilo de plata no es filosofía oriental, lo que conocemos de ocultismo, de esoterismo, no. El hilo de plata es una estructura que une el cuerpo con el alma. Antes del pecado original, cuerpo y alma estaban indisolublemente unidos. Después del pecado original, queda una brecha, una brecha y una hendidura entre cuerpo y alma. Entonces, ¿quién corta el cordón de plata? Lo corta el Señor, pues, salvo que, bueno, exista un suicidio. Lo corta el Señor. Entonces, vuelve el polvo a la tierra, a la fosa donde antes estaba, el polvo vuelve a la tierra, y el espíritu retorna a Dios. Y así, con aduana o sin aduana, con purgatorio o sin purgatorio, si no nos hemos condenado por negar al Señor, bueno, gozaremos ya de la eternidad, sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad y sin muerte. Bendito sea Dios. Por eso Pablo ya decía, ya estás, Señor, ya no aguanto más, ya quiero verte, si te he predicado toda mi vida, quiero verte, quiero verte. Y así termina la vida, todos conocemos cómo termina la vida de este gran predicador, que fue un asesino que mató. Es decir, que esto no es patrimonio de Pablo, de Pedro, que lo negó, es patrimonio de todos los hijos de Dios. Entonces, Dios no me está diciendo, vos sos un gran pecador, ya lo sé, Señor, que soy un gran pecador, o que fui un gran pecador. Pero me da la oportunidad, como le dio a Pablo, le dio a Pedro, le dio a Agustín, te la dio a vos, hermano o hermana, y me la dio a mí, ¿de qué? De reconciliarme a través de su iglesia, ¿para qué? Para que el día que corte mi Padre Dios, que mi hilo de plata, vuelva en mi cuerpo al polvo, y mi espíritu retorne a Dios. ¿Cómo lo dice quién? Bueno, por supuesto que lo dice la palabra, y ¿quién lo dice también? Bueno, Isaías, vamos a tomar una sola cita, o Jeremías, Jeremías 1.5, dice, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Es decir, antes de formarme en el seno de mi mamá, yo estaba en la mente de mi Padre Dios, o en la mano de mi Padre Dios, como dice Isaías 49.16. Yo estaba permanentemente revisando tus murallas, dice. Es decir, este juego, entre comillas, de nuevo, entre la eternidad y la temporalidad. Yo tengo vida desde siempre. Por eso los que están a favor del aborto, usen sus neuronas, como dice el Papa. Esto es una cuestión eclesiática, esto es una cuestión humana también. Usen sus neuronas. ¿De qué están en contra estos señores? ¿Cómo vino Cristo? Cristo se encarnó a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Y de qué están en contra? Pues esto es satánico. ¿Están en contra de qué? Están en contra de la encarnación del Hijo de Dios. Porque nosotros somos hijos de Dios en el Hijo Jesucristo, y nos encarnamos. Entonces, ¿qué quieren de la encarnación? Están en contra de la encarnación. Bueno, bendito sea Dios, porque da esta luz. Te doy gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces, nosotros retornamos a la casa de papá. Estaremos cuenta, digamos, dice, por ejemplo, el profeta Ezequiel, cada uno se hace cargo de sus propios pecados. Bueno, me hago cargo de mis propios pecados, tendré que responder si lo reparé, si no lo reparé. Si no lo reparé, tendré que ir al purgatorio, si no terminé de reparar. Si reparé, bueno, estaré ya. Pero sé que ya en el purgatorio estoy salvado, estoy salvado ya. Purgatorio camino al cielo. Bendito sea Dios. Bueno, entonces, estamos en el cuerpo y en el espíritu, digamos. Pero allí me dio el Señor, por qué no decirlo, como en un televisor, una figurita. ¿Qué? Una figurita, como un afiche, que seguramente lo están pasando ahora, no lo van a pasar. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, ya vimos, el cuerpo tiene sus leyes. Acá está el dibujito. Cuerpo. ¿Qué es el alma? Bueno, el alma, el alma es el aliento vital, ¿cierto? El alma le da vida, que al cuerpo le da vida el alma, por supuesto. Un cadáver no tiene alma, por eso no tiene vida. Ese alma. Las potencias del alma, ¿cuáles son las potencias del alma? La memoria, la inteligencia, la voluntad. Esto es desde el punto de vista teólogo. Bueno, en la facultad de medicina no nos enseñan las potencias del alma, obviamente. Pero desde la psicología, que son memoria, entendimiento y voluntad, son funciones psíquicas. O sea que estamos hablando en distintos idiomas de lo mismo. Por eso la importancia de unir la ciencia con la fe. La psiquis, la mente, el alma, es lo mismo en distintos idiomas. No así el espíritu, porque ya lo vamos a ver. No así el espíritu. Miren, en Efesios capítulo 4 tenemos parte de esta respuesta. ¿Qué dice Efesios capítulo 4? Otra cita que me gusta mucho. Capítulo 4, versículo 23. En esta traducción de la Biblia latinoamericana. Dice, dejen que su mente se haga más espiritual. O sea que dejen que su alma se haga más espiritual. Dejen que su psiquis se haga más espiritual. Para que tenga nueva vida. Y revístanse del hombre nuevo. Este es al que Dios creó a su semejanza. Dándole la justicia y la santidad que proceden de la verdad. Bien. Dejen que su mente, dejen que su psiquis. Es decir, ¿qué hay en la mente? Pensamientos. Y los pensamientos que me pide el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me pide que mis pensamientos los espiritualicen. ¿Y cómo espiritualizo mis pensamientos? Porque mis pensamientos dependen, digamos, de mi concupiscencia. De todas estas tendencias que pueden estar viciadas. De hecho, siempre hay alguna tendencia viciada a partir del pescado original. Ahí se ven en el dibujito como CDCT. Tendencias hacia la conservación, hacia el desarrollo. Y hacia la comunicación y hacia la trascendencia. Esos son los instintos primarios del hombre. O tendencias fundamentales del hombre. Bueno, estos instintos primarios, antes del pescado original, estaban sanos. Se eran totalmente sanos. Después del pescado original, bueno, se fueron viciando estas tendencias. Se vició la tendencia a la conservación, hacia el desarrollo, hacia la comunicación, hacia la trascendencia. Bien. Dice, ¿quién más, quién menos tiene una o dos tendencias viciadas? Por ejemplo, haciendo un paréntesis. Tendencias hacia la trascendencia. Bueno, todo hombre busca a Dios. La fe inerente al hombre. Porque todo hombre, por más ateo que sea, por más agnóstico que sea, cree que no cree. O cree que Dios no existe. Y otro cree que Dios existe. Pero la fe, la creencia, es primaria. Es primaria. Porque somos todos hijos de Dios. Que yo crea o no crea, bueno, digamos, depende de mi libertad personal. Pero que existe, existe. Crea yo o no crea yo. Bueno, entonces, por ejemplo, la tendencia de la trascendencia es buscar al Padre Dios por caminos que no son de Cristo. Entonces, porque Cristo dice, yo soy el único camino para llegar al Padre. Si no es por mí, nadie llega a mi papá. Y además dice, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? Bueno, fenómeno, entonces, somos católicos, somos cristianos. O seguimos a Cristo o estamos en contra de él. Entonces, hay prácticas que están en contra de Cristo. Entonces, nos decimos católicos y hacemos prácticas que no son de Cristo. Entonces, ¿a qué nos lleva? Bueno, este descentrarnos. A que seamos coherentes para que permanezcan en el mismo eje el cuerpo, el alma, psiquisomente y espíritu. Que estén todos en una misma línea. Bien. Entonces, por ejemplo, el esoterismo, el ocultismo, todos los ejercicios de yoga, todo. Eso nos va sacando. O sea, es buscar a Dios por caminos que no son de Cristo. Entonces, no se trata de que yo sea más amplio o más cerrado. Se trata de que Cristo, o sea, que Jesús lo dice. Esto es muy claro, la tradición de la iglesia. O sea, el mismo Jesús hablando, bueno, su palabra. Y bueno, entonces, acá, que yo piense o que yo no piense. Bueno, Cristo me pide obediencia. Si él no hubiera obedecido al Padre, nosotros no estaríamos acá. Por la obediencia de un justo, llegó la vida al mundo. Llegó la salvación. Y por la desobediencia de un hombre, llegó la muerte al mundo. O sea, la desobediencia de la edad. Pero nosotros fuimos hechos de imágenes y semejanza de la iglesia. Entonces, vemos el cuerpo, vemos el alma. Alma, psiquis o mente, es lo mismo en distintos idiomas. En distintos idiomas. En el alma, en la mente, en la psiquis, tenemos además, no solo, bueno, vimos memoria, entendimiento, voluntad. Están los sentimientos, las emociones, la voluntad. Esto es muy importante, tremendamente importante, la voluntad. Hasta ahí llega Satanás a querer manejar nuestra voluntad. Pero si nosotros lo vencemos con nuestra voluntad, con la gracia de Dios, evidentemente vamos a resistir. Bueno, en la mente, dos palabras vamos a decir. Tenemos el plano inconsciente, el plano que generalmente no recordamos, que comienza, digamos, desde la misma concepción. ¿Por qué? Porque la mente, el plano inconsciente, es como una película virgen que empieza la afirmación en el momento de la concepción. Y allí tenemos concepción deseada, concepción no deseada. Me quisieron varón y soy mujer, me quisieron mujer y soy varón. Todo lo que vimos en vientre materno, ya hemos hecho oración de vientre materno o de útero materno. Bueno, todo está en ese inconsciente. Es inconsciente que se va grabando, ¿dónde? En la memoria. ¿Y la memoria qué es? Es biológica. Hay mecanismos biológicos de la memoria. Por ejemplo, sabemos perfectamente, todos conocemos lo que es el Alzheimer, que lo primero que se pierde son los recuerdos recientes y lo último que se pierde es lo primero que se filmó. Es decir, lo último que se pierde, o sea, el abuelito no se acuerda de aprender el gas y de poner el fósforo a la cocina, pero se acuerda de su infancia, se acuerda de su adolescencia, se acuerda de sus picardías. Entonces, si tiene mucha memoria, bueno, allí tenemos cómo la memoria se va deteriorando a medida que pasan los años o que hay patología o enfermedades típicas de la memoria. Y quiero dar un testimonio muy, muy pequeñito. Mi abuela materna estaba totalmente demenciada y lo último que se pierde es el yo soy. Hasta ese momento yo creía que era así. Bueno, mi abuela ya no tenía cerebro, la tomografía, la resonancia era, digamos, su cerebro era aire, o sea, no tenía neurona, era pobrecita, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto se confundía todo lo que conocemos, todos de alguna manera, vosotros tenemos algún familiar o amigo que tiene Alzheimer, ¿no? Bueno, deteriorada totalmente todas sus funciones. Bueno, y le preguntaban, ¿quién soy yo, abuela? Bueno, y ya se perdía, decía cualquier cosa, y tenía un rosario en el bolsillo y le saco y le pongo la cruz. ¿Quién es? Le digo, abuela, Jesús. Le dice, es decir, esto es muy claro, este es el D-E-I, no el D-N-I. Este es el documento eterno de identidad. El ser hijo de Dios no lo perdemos jamás. Nunca perdemos nuestra identidad de hijo de Dios. Aún sin cerebro, nosotros seguimos sabiendo que somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces, todo este inconsciente, y el plano consciente, el plano más reciente, lo que vamos recordando, etcétera, no vamos a, digamos, esta charla no da para hablar del plano consciente e inconsciente, pero están dentro del alma, dentro de la psiquis. Entonces, cuerpo y alma, cuerpo y alma, ¿qué configuran? Nuestra naturaleza humana, nuestro plano natural. Eso es lo que San Pablo llama la carne, la psiquis. El hombre psíquico de San Pablo, el hombre natural de San Pablo, el hombre que se maneja, permítaseme el término, de la cabeza para abajo. Es decir, con toda su psicología, puede ser buen hombre, por supuesto puede ser buena persona, pero es un hombre que no está abierto al Espíritu de Dios. Entonces, cuerpo y alma es el plano natural, de la naturaleza humana. Bien. La capacidad que tiene mi mente, mi psiquis, mi alma, de abrirse al Espíritu de Dios, eso es como se llama, alma espiritual, dice Santa Teresa, Oh Espíritu, Espíritu humano, es mi libertad personal, es mi capacidad de abrirme al Espíritu de Dios. ¿Esto de quién depende? Depende de mí. Yo decido abrirme o decido no abrirme, permanecer cerrado al Espíritu Santo. Si yo no creo, me mantengo, si me muevo en la vida, de la cabeza para abajo. Me manejo como hombre psíquico, como hombre natural, con todas mis pulsiones, mis instintos, mis deseos, mis placeres. Si me manejo como hombre natural. Y si me abro al Espíritu Santo, evidentemente me manejo como hombre sobrenatural. ¿Por qué? Porque ya estamos en plano sobrenatural, que allí dice dos. Es decir, la apertura de mi mente. Dejen que su mente se haga más espiritual. Espiritualicen sus pensamientos. ¿Qué hacían los padres en el desierto? Se anclaban en Cristo. Y diciendo Jesús y repitiendo Jesús, se iban espiritualizando. Y cuando se abre, digamos, pasamos del plano AM, AM natural, al plano FM Espíritu Santo. Entonces queda nuestra alma, nuestra mente, nuestra psiquis abierta al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que va santificando? ¿Qué es lo que va cambiando? ¿Qué es lo que va, como el barro del alfarero, qué es lo que va sanando? Va sanando mi alma, o sea, mi mente. Va sanando mi cuerpo, me va sanando integralmente. ¿Por qué? Porque soy una unidad y el Espíritu actúa en mi unidad. No en una partecita nomás. En mi unidad. Y va limpiando mis pensamientos, va limpiando mis sentimientos, va limpiando, entiéndase, va sanando. Va sanando mis heridas, las heridas que tengo desde mi vientre materno, las heridas de la infancia, las heridas de la adolescencia, las heridas de la adultez. Allí, bueno, todo lo que es el perdón, la sanación interior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que mi alma espiritual ya me va dando pensamientos de Dios. Y vamos a otra cita que suelo utilizar, que es Mateo 16. Porque esto, digamos, esto no es que pase al plano sobrenatural y yo estoy en el plano sobrenatural. No, no, no. Esto es, digamos, la lucha permanente. ¿Por qué? Porque el demonio no quiere que yo pase al plano sobrenatural. El demonio quiere que yo me mantenga en el plano natural. Que lo niegue, ¿no es cierto? Entonces dice, en Mateo 16, del 13 en adelante, dice, Al llegar Jesús a la región de Cesaría de Filipo, preguntó a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo, el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Y Jesús le preguntó, ¿Y ustedes, a ver, quién dicen que soy yo? Simón contestó, tú eres el Cristo, el hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, feliz eres, Simón, porque no te lo enseñó la carne. O sea, no te lo dio tu naturaleza humana. Ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, bueno, continúa. Y en el mismo capítulo, Jesús le habla de su muerte. Y Pedro lo lleva aparte y se puso a reprenderlo. Dice, Dios te libre, Señor, no, no puede sucederte estas cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, detrás de mí, Satanás, tú me harías tropezar. No piensas como Dios, sino como los hombres. Bueno, acá tenemos los dos pensamientos. Entonces, el pensamiento de Dios que recibe Pedro como revelación y otro Pedro solo, digamos, su naturaleza humana, que lo quiere defender a Cristo. Miren, nosotros defendiendo a Cristo. Es decir, ahí estaba pensando como hombre. No era un pensamiento revelado, sino que era un pensamiento de su propia naturaleza humana. Entonces, ¿qué quiere? Dejen que su mente se espiritualice. Dejen que sus mentes, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, todo se vaya espiritualizando. ¿Para qué? Como decía el padre al principio de la presentación. Para hacernos cada día más que más parecidos a Cristo. Obviamente que iguales no vamos a ser nunca. Pero sí vamos a ser parecidos, un poquito más parecidos a Cristo. ¿Quién fue la persona, la criatura en la historia de la humanidad más parecida a Jesús? Su mamá fue, estaba excepto al pecado original. Bueno, y vamos, y los santos, la carrera de los santos, carrera, digamos, entre comillas, y fue a hacerse parecido a Jesús. Vamos al santazo, San José. ¿Qué parecido? Y San José tenía el mismo pecado original que tenemos nosotros. Sin embargo, José, padre putativo de Jesús, colgó su sexualidad, se casó, crió a Jesús, amó a María, amó a Jesús. Bueno, ese camino de santificación de este gran santo que es San José, ¿no? Y de todos los santos, por supuesto. Bueno, y todos estamos llamados a santos, así que hermanos y hermanas, empecemos a caminar por lo menos. Entonces tenemos el plano natural, la naturaleza humana, el plano sobrenatural ya es el espíritu, donde el espíritu con mayúscula, se une con el espíritu con minúscula, como está en el cuadrito, y allí somos repletos de Cristo. ¿Y a qué estamos llamados? Podemos hacer contemplativos de Cristo, contemplar a Dios. Contemplativos en la vida diaria, contemplativos en la acción. Vamos a santos, a Ignacio de Loyola, a San Benito, a Oras, a Laboras. Es decir, la oración tiene que ser el oxígeno de mi espíritu y de mi alma. Entonces, con el alma abierta, Dios, de día y de noche, el Espíritu Santo obra en mí. Entonces se manifiesta también. Y a través de los sueños, me va limpiando. Entonces pasamos ahora a la otra área, que es el área, como vemos, tres, área preternatural. Bueno, área preternatural, esta es una zona, como dijimos antes, el pecado original, cuerpo y alma, estaban indisolublemente unidos. Prueba de ello, bueno, obviamente Jesús, ¿no es cierto? María fue asunta a los cielos en cuerpo y en alma. Excepto María, nosotros dejamos el cuerpo acá abajo y nuestro espíritu, como vimos en el Ecclesiastes, retorna a Dios. Entonces, en esa brecha, el mundo, lo cual es un contrasentido, voy a decir por qué, el mundo dice que allí están los dones naturales. ¿Y cuáles son los dones naturales? Los dones naturales, por ejemplo, tenemos las premoniciones, la hepatía, bueno, son dones naturales, que de dones no tienen nada, la gente lo vive como don. Entonces dicen, bueno, hay que aumentar esta brecha, que son los chakras que hablan los orientales, el tercer ojo, chakras, chakras frontal, bueno, distintos chakras, que son centros naturales, energéticos, de energía natural, ojo, energía natural, paranormal o parapsicología. Como vemos, esto está dentro del alma, es decir, y es lo más pegado al cuerpo, y pertenece a la naturaleza humana. Pero, ¿qué dicen? Si querés crecer espiritualmente, tenés que abrir estos centros naturales. Y no, lejos de querer abrirlos, nunca hay que tratar de abrirlos. ¿Y con qué se abren? Y se abren estos centros naturales, con el yoga, se abre con el reiki, se abre, bueno, y se abre con todas estas fuerzas, que son extremadamente peligrosas, y hay documentos vaticanos, por ejemplo, el 19 de octubre de 1989, el cardenal Ratzinger, escribe y lo firma San Juan Pablo II, en aquel entonces Papa, dice, cristianos no hagan yoga, no existe un yoga cristiano, existe un yoga hindú, que practican los cristianos. Dios, en su palabra, que es Jesucristo, nos sale a buscar. No existe técnica eficaz, que pueda favorecer la venida, o la llegada de la gracia. ¿Quiénes somos los que más yoga hacemos? ¿Quiénes somos los católicos? Reiki, padre fortea, exorcista, padre a muerte, ya fallecido, que decía, bueno, que la mayor cantidad de posesiones diabólicas se daban a través del reiki, porque el reiki abre esta zona, la va abriendo, y nosotros por desconocimiento nos vamos metiendo en estos caminos laterales, en estos atajos, que después, claro, las consecuencias son realmente peligrosas, y a veces nos hacen falta años de liberación para volver al camino de Cristo, cuando ya lo elegimos nuevamente, o volvimos al camino de Cristo para liberarnos de todas estas inmundicias. Bueno, y usted dirá, bueno, ¿y qué pasa con un lama tibetano cuando se muere? Son otras culturas, no podemos trasplantar culturas. ¿Qué pasa con un lama tibetano cuando se muere? ¿Con quién tiene su juicio personal? ¿Con Buda? No, lo tiene con Jesús. ¿Por qué? Y porque Jesús es Dios de todos, no Dios de los católicos, nada más, o de todos los cristianos. Jesús es Dios de todos. Entonces, en ese, bueno, tendrá que reconocer a Jesús como Dios después de muerto. Nosotros tenemos ya la gracia de Dios de saber y de vivir al Cristo vivo. Sabemos que Cristo está vivo y sabemos que Cristo es Dios. Volvemos, lo sabemos, pero hay que pasarlo al corazón. Para abrir nuestro corazón a Cristo, como dijo Juan Pablo II cuando llegó a Cuba, cubanos, no tengan miedo de abrir vuestros corazones a Cristo. No tengan miedo. El espíritu de miedo es lo que nos paraliza a los católicos. Siempre tenemos miedo. 365 veces está escrito en la palabra de Dios, no tengan miedo. Esto me lo comentaba un sacerdote exorcista chileno. 365 veces está escrito en la vida. Bien. Entonces, esta zona preternatural es la zona que nunca tenemos que abrir. Bueno, y uno dice, a ver, pero hay personas que vienen con esta zona más abierta de fábrica porque han tenido un parto con force, por ejemplo, o padecen de alguna enfermedad que esto le abre más bien. Pero si usted no la tiene abierta, no la abra. Y si usted viene ya con sueños premonitorios, mucha gente, muchos hermanos que tienen sus sueños premonitorios y entran en crisis de pánico, ¿por qué? Porque las premoniciones se cubren, se cumplen. ¿Por qué? Y porque esta zona es una zona de acceso directo a la eternidad. A la eternidad. Bien. ¿Y qué hace usted si viene con esto más abierto? Bueno, primero que tenga en cuenta que usted no tiene un don, pero que Dios lo puede transformar en carisma. Ojo. Si no que usted viene más fallado de fábrica, permítese me el término, porque está con esto más abierto. Y hay familias, ¿no es cierto?, que después se convierten en familias espiritistas que todo lo tiene más abierto. Familias que han tenido brujos en otras generaciones que vienen con esto más abierto. lo ofrece a Dios. Renuncia y lo ofrece. Entonces Dios lo utiliza esto para su gloria y transforma esto, cambia esto que a usted le traiga problemas en qué? En un carisma de intercesión. Entonces, disminuyen en frecuencia sueños premonitorios, por ejemplo, que va a haber un accidente y se produce el accidente. ¿Y cómo lo vive la persona? Y lo vive como una maldición. Estoy maldecido. Yo estoy viendo la muerte de alguien y se produce la muerte. Como si fuera un determinismo. Y no hay determinismo. ¿Por qué? Porque la oración lo puede cambiar. Entonces, si usted tiene ese sueño y usted ya le ofreció a Dios, ofreció esta área a Dios, disminuyen en cantidad. Y los sueños que usted tiene en esta área, si usted no lo vive como área, pero los sueños que usted tenga de esta naturaleza que hace, ore para que no ocurra. Y he visto el poder del espíritu en la oración de intercesión. Padre Aldunate, padre Carlos Aldunate, que ha sido, bueno, director espiritual durante más de 20 años, él tenía una casuística, por supuesto, mucho más importante que la mía, de que esta zona, en la medida que uno ore por ese sueño para que no ocurra, porque las premoniciones se pueden estar estando dormido o estando despierto, son premoniciones. Entonces, ore, interceda, el poder de la oración de intercesión. Miren, acá dice San Pablo en Efesios capítulo 6 del 18 en adelante, dice, vivan orando, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, Espíritu mayúsculo, Espíritu Santo. Ven en común y prosigan sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo a favor de todos los hermanos. Es decir, la oración de intercesión. Fíjense, Pablo le dice, rueguen también por mí para que cuando hable se me den palabras para anunciar valientemente el misterio del Evangelio. ¿Y por qué dice? Porque él tenía claro el poder de la oración de intercesión. El Santo Padre, ¿por qué dice recen por mí? Porque él conoce perfectamente el poder del Espíritu en la oración de intercesión y cómo lo sostiene a uno la oración. Cómo sostiene la oración de intercesión. Bien. Bueno, esta área hermanos hay que tenerla tapada. No se puede cerrar. Hay que taparla. Poner una tapa. ¿Y cuál es la tapa? Estar en gracia de Dios. Permanecer en gracia de Dios. Porque es el área de entrada ¿de qué? De las maldiciones, de las brujerías, de los trabajos parapsicológicos, de los trabajos espirituales, de todas las inmundicias y también de los demonios. Por eso dice son dones naturales. No, dones naturales. Los dones vienen por el Espíritu Santo. No puede nunca venir un don por la parte más animal que tenemos, el alma. Entonces, diferenciar esto es fundamental. Fíjense que cuando abren más esta área, ¿qué hacen muchos católicos? Digo católicos, porque usted le pregunta un protestante, ¿wisite reiki? No, porque hay algo que a mí me dice que eso no es de Dios. Ni siquiera preguntan. Es como que, no, no es algo, es alguien, es la persona, el Espíritu Santo que le está emocionando que no se mete en cosas que no son de Dios. Por eso siempre digo, hermano, que los católicos somos los magiles de todos los cristianos. Tenemos todo, tenemos a Cristo, Eucaristía, tenemos la Iglesia, tenemos la Palabra de Dios, tenemos la Santísima Virgen María, los santos, los nueve coros de ángeles y vamos a buscar a Dios por camino. Tenemos todo. Entonces, somos los nenes de mamá o los nenes de papá o las nenas de mamá o las nenas de papá. Somos capricciosos. ¿Por qué? Por desconocimiento de la Palabra de Dios. Como dice San Jerónimo, quien no conoce la Palabra, no conoce a Dios. En Siracides o Eclesiástico 21-27 dice la Palabra. Esto es, obviamente, Antiguo Testamento. Siracides o Eclesiástico 21-27 dice Cuando el impío maldice a su adversario, la maldición cae sobre el mismo. No sé que cuando me están maldiciendo a mí, si yo estoy en gracia de Dios, ese es un acero celestial donde rebota la maldición y vuelve la maldición a quien lo hizo. ¿Y qué dice en el Nuevo Testamento? Porque el Espíritu es el mismo. Romanos 8-31, una cita muy conocida. Si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, ¿y por qué a veces entran las maldiciones? Porque Dios no le evita. Nada pasa a espaldas de Dios. Nada. Absolutamente nada. Esto también es una cita que suelo utilizar. En Lucas 22, capítulo 22, versículo 31, dice, Simón, le dice a Pedro, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlo a ustedes como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Dice un preconciliar Antonio Rollo Marí que cuando uno se mete en el terreno de Satanás, legaliza la acción de Satanás. Si Satanás, dice Pedro, no es cierto, es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Bueno, ese león está atado. Ahora, si estando atado yo me meto en el radio de acción del león, me puede morder, me puede matar o me puede arañar. ¿Y de qué depende que me muerda? Y depende también de que Dios no lo evite. Pero cuando yo me meto en el terreno de Satanás estoy legalizando. Es decir, yo con mi libertad personal le estoy dando permiso al enemigo. Porque dice, no, yo fui a la bruja o fui a la parapsicóloga o fui al curandero o fui al chamán pero yo iba rezando rosario. Y si iba rezando rosario pero te metiste en la boca del león. Entonces, la ingenuidad nuestra, católica, a veces raya en la estupidez, hermanos. La estupidez espiritual en la necesidad espiritual y creo que todos lo hemos hecho en algún momento. No me estoy poniendo como ejemplo ni mucho menos. He metido las patas como lo hemos metido todos. Pero hermano, cuando empezamos tomamos leche espiritual. Pero ya en la medida que vamos caminando el camino del Señor ya tenemos que comer papilla y comer el rollo, empezar a tragar el rollo de la palabra viva y vivir en la Eucaristía y vivir en los retos sacramentos, en reconciliarnos lo más seguido posible. Bueno, y tener un camino de santidad. Bueno, esto, por supuesto, abuelo de pájaro y de pájaro rápido para no hacerlo más de una hora. Esta es nuestra unidad. Cuerpo, templo del Espíritu Santo, alma, mente, psiquis, lo mismo en distintos idiomas y la capacidad que tiene mi mente de abrirse al Espíritu Santo, ese es mi espíritu. Y allí, en ese tabernáculo, se une el Espíritu con mayúscula, la persona, el Espíritu Santo, con mi espíritu, con minúscula. Entonces, le decimos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero dame la gracia, Señor, de que cada una de esas tendencias que puedo tener viciada como un hierro, como dices tú en la palabra, pone, Señor, dame la gracia de poner estas tendencias en el fuego donde se funde el oro, donde se funde el crisol, en ese crisol, en ese fuego, de amor para que tú vayas sanando la tendencia que tú me estás mostrando en este momento que tengo viciada. Entonces, ahora, en una pequeña oración, Señor, te ofrecemos estas tendencias, específicamente tocamos la tendencia hacia la trascendencia y todo aquello que nosotros no sabemos porque pudieron haber sido heridas en vientre materno y no las conocemos, también pueden ser heridas o maldiciones generacionales que Dios permite y, claro, y uno se pregunta, pero, ¿qué tengo que ver yo con este familiar que está en la quinta, sexta generación o más? Y tengo que ver porque es el ancestro mío y, bueno, mi perdón también le sirve a esta alma para pasar el purgatorio al cielo. Entonces, Señor, lo ponemos todo esto como te dijo Pedro, Jesús, cómo no te voy a seguir si vos sos el único que tenés palabra de vida eterna y suba esta oración de toda la comunidad que está en este momento orando en la eternidad del espíritu en este momento suba el corazón del Padre como un incienso y vuelva en bendiciones en chaparrones de bendiciones de sanación y liberación. El Padre del Padre del Padre a a a a a ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén no llega ni al alma y no llega a conectar su espíritu con el espíritu de Dios. Se queda una zona para decir así corporal pero no espiritual como decía conocer el alma espiritual como en Santa Teresa. Ahora, ¿qué consejo das a las personas que éste quieren pero no pueden Será un espíritu razonador, hereditario, será un espíritu de equivocaciones de generaciones masónicas o que han hecho pacto con el mal para que no haya una comunicación entre el cielo y esta persona. Porque nacimos como bebé, nacimos sin una comunicación directa con Dios. Y algunas veces, ¿por qué algunos lo desarrollan, otros no? Porque algunos tienen más dificultad, otros no. Sí. Sin duda el medio tiene mucho que ver, ¿no? La familia, familia creyente o familia indiferente a Dios. Entonces cuando no se mama ese ambiente del espíritu, del espíritu con mayúscula, es más difícil, pero no es imposible. Entonces el niño se mueve en un ambiente de raciocinio. ¿Por qué? Porque el padre nunca fue a misa, la madre tampoco, digamos, o pasó la primera comunión como hecho social, había que pasarla, ¿no? Escucha o escuchó padres incoherentes, es decir, padres católicos, que hablan mal del papa, que hablan mal de sacerdotes, que hablan mal de la iglesia en general. Entonces son distintas vertientes que alejan o no le permiten al niño acercarse a Dios, ¿no? Después lo generacional, por supuesto, familia de espiritistas, familia de mazones. Bueno, entonces tengamos en cuenta que lo que Satanás quiere es que no nos acerquemos a Dios, o sea, que no hablemos con Dios y hablar con Dios es dialogar con Dios, porque cuando uno hace una oración, por más aridez que uno esté pasando, Dios escucha, es decir, Dios no es sordo, tampoco es mudo, contesta en sus tiempos, a su manera, con sus pecados. Entonces, ¿cuál es el consejo para acercarse a Dios? Sí, hay personas que quieren, pero no pueden. Bueno, ya el querer es el paso más importante, el querer, porque dice también la palabra que cuando nosotros tenemos deseos de las cosas de Dios, es decir, querer, llegar a Dios, ya el deseo fue puesto por Dios en nosotros. Entonces, ese deseo que es tan interior, que no olvidemos esto, que el espíritu que invocamos, como decimos tantas veces, es el espíritu que está dentro nuestro, ese, entre comillas, juego ante la eternidad y la temporalidad. Ese espíritu es el mismo, el espíritu santo está en nosotros del bautismo, entonces yo quiero, pero tengo impedimentos. Entonces, tengo que hacer una lista de los impedimentos, a ver, y esos impedimentos generalmente están en la naturaleza humana. A ver, si yo me acerco a Dios, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? ¿Cómo me van a juzgar? Es decir, hay todo un razonamiento por el cual yo me autojustifico no poder llegar a Dios. Pero quiero. Bueno, si usted quiere, hermano, esto lo he visto en muchos hermanos protestantes, ¿no? Que rezan el rosario a la noche, rezan el rosario, ¿qué van a decir? Si yo rezo el rosario, ¿no es cierto? El pastor, ¿qué va a decir? Mi amigo, ¿qué va a decir? Bueno, pero rezan, rezan el rosario a la noche. Entonces, pedir la gracia de la coherencia, porque si hay hermanos, si usted hermana, si usted hermano, quiere y no puede, no se preocupe, el poder lo pone Dios. El poder lo pone Dios. Entonces, pídanle a Dios que aumente su querer. Que aumente su querer. Y, bueno, y se rece. Bueno, si usted no está acostumbrado a rezar, porque también es un camino, si usted quiere y no puede, y no empiece rezando un rosario, porque le va a resultar burrio, tedioso, digamos, lo va a alejar. Pero si usted quiere y no puede, usted diga Jesús, porque usted cree en Jesús. Entonces, repita como los padres del desierto, que ellos repetían mientras estaban dormidos, mientras estaban despiertos, el nombre santo de Jesús. Es decir, no es cualquier nombre. Es nombre, sobre todo nombre. Y dice la palabra, tu arrodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en los abismos, en el infierno. Y si usted está viviendo ese infierno de creer y no poder, doble su rodilla de su propio infierno y diga Jesús, 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 Jesús. Y se va a sentir un loco primero. Bendita locura la suya, hermano, hermana. Bendita locura. La locura por la cruz. Jesús, Jesús. Y si tiene una cruz, mire la cruz. Él murió por usted. Y ahí se va metiendo de a poco. Y no le quepa la menor duda. Usted no tiene que ir a pagar ninguna consulta a nadie. Jesús le va a regalar la gracia de que usted empiece a vivir el poder. Es decir, yo quiero, pero no puedo. Pero si usted le dice a Jesús, Señor, yo quiero tu querer. Yo quiero ver con mis ojos el poder que tú tienes. Tengo una sugerencia, Padre. Muchas gracias. Recuerdo también, estaba un día en un viaje, al lado mío era una persona, una joven, y le regalé la cruz. Y le di mira, porque ella le dijo que no, no lo va a recibir. Entonces le hablé un poco de Cristo y le dijo que no, que no lo conoce, que sus padres no le habló. Entonces le hablé en el viaje, que era largo, alguna hora, le hablé de entusiasmante, que es Jesús, que es la persona que más es para calcular, que existe en el universo. Y simplemente si va a ser esta oración, Jesús, no te conozco, quiero conocerte. Nada más esto. Entonces ella le repite conmigo, Jesús, no te conozco, quiero conocerte. Cuando bajó del avión, me pidió la cruz. Y después me mandó un mensaje diciendo, tengo la cruz, estoy haciendo la oración, estoy descubriendo a Jesús. Entonces, aunque los padres no haya abierto el camino hacia Dios, Dios lo tiene abierto a todos. Simplemente hay que ser sincero, diciendo, no te conozco, hay que reconocer, se puede hacer. o como decía el doctor Marcelo, ¿no? Jesús, 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 y invocar el nombre. Pues muchísimas gracias. Ahora pasamos la pregunta a las personas, también que están aquí. Empezamos con Mora, que es de la Nación RUA, Miami, coordinadora, y vamos a, después uno por uno, vamos a pasar. Gracias, doctor, gracias de nuevo por estar con nosotros, con este tema tan interesante, que despeja también muchas dudas. yo quisiera preguntarle, bueno, está claro, el cuerpo y el alma, que están, están juntos, en el momento en que el cuerpo muere, el alma trasciende, pero, lo que realmente puede hacer, al alma trascender a la eternidad, podemos decir que es entonces, la chispa del espíritu. Es como, cuando preguntaba esto, el señor me mostraba, las máquinas de fotos de antes, que tenían los rollos, que había que rebobinar el rollito, si no me mira así, porque usted también la vio, esa máquina de fotos, si no tengo tantos años, como para acordarme yo solo, varios de acá, ¿se acuerdan? Que poníamos la maquinita, y rebobinábamos el rollito, y lo llevábamos a revelar, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan o no? Bueno, entonces, en el momento de la muerte, he tenido varias experiencias, se rebobina, ¿no? Y se va ante el señor, ¿a través de qué? Del alma espiritual, o sea, se va en espíritu, al señor, el alma espiritual, la que va al señor, digamos, en una manera distinta, de existir, ¿no? Y, según testimonios, digamos, con la misma forma física, la misma forma del cuerpo, entonces, ahí tendremos el juicio personal, y, bueno, así, el alma, dice Teresa, ¿no? Santa Teresa, eh, ante la luz, de Dios, esa luz que no tiene fin, eh, ya, eh, el alma se zambullirá en el purgatorio, porque una sola manchita, no, 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 digamos, es significativa para entrar al cielo, entonces, se tendrá que purificar, nos tendremos que purificar, en el purgatorio para llegar al cielo, eh, pero con toda nuestra historia, y, y, bueno, así, te cobra mucha importancia, según algunos testimonios, el sacramento de la reconciliación, ¿no? Porque hay mucha gente, que, eh, por ejemplo, les cuesta mucho aceptar, que Dios, los ha perdonado, porque lo viven, viven a la fe como una fe intelectual, es decir, yo cometí un pecado, y ese pecado a mí, me parece que es tan grave, que ni Dios me lo va a perdonar, y parecería que, este, esa culpa, porque Dios perdona el pecado de la culpa, está todo escrito en la palabra, ¿no? Esa culpa ya no existe para Dios, este, y si usted reparó, bueno, ese, ese pecado no existe, entonces, llegar a Dios, y, decir, Señor, yo cometí este pecado, y que Dios, eh, le diga, ¿de qué pecado me hablabas, Marcelo? Y de este pecado, pero acá no está en el libro de la vida, ¿vos te confesaste, Marcelo? Sí, bueno, esto no existe, lo reparaste, sí, porque acá yo no tengo, Señor, entonces yo viví, echándome la culpa de este pecado, 40, 50, 60 años de mi vida, así es, o sea, deterioré mi cuerpo, torturé mi alma, y hoy, con mi alma espiritual, estoy ante ti, este, digamos, culpándome de un pecado, que se te acercan, si los pecados se perdonan, esa es la misericordia de Dios, ¿eh? Por eso misericordia significa perdón total, absoluto y definitivo, como dice la palabra, perdonarnos, como Dios nos perdonó en Cristo, perdonarlos a los demás, como Dios me perdonó en Cristo, es decir, esa coherencia absoluta, ¿eh? No sé si está respondida a tu pregunta, hermana, pero, el espíritu no es una chispa, ¿eh? Sí, doctor Marcelo, yo, eh, eh, quería, como, explicar que precisamente es eso, que el alma, sin ese espíritu, que es la, el que la, la que la lleva, a unir a Dios, pues no hay forma de que pueda de pronto, y no, trascender, por eso es alma espiritual, para Dios, ¿eh? La revoque, que es lo que va, que es lo que uno rebobina, todo lo del alma, y en espíritu se ofrece a Dios, que es lo que le da vida al alma y al cuerpo, y es lo que nos hace hijos de Dios. Cosa interesante, como explicó, ¿no? Algunos, por su propia decisión, ¿no? Porque es una voluntad aquí humana, tiene una fe intelectual, por la decisión de no aceptar el perdón, el perdón, de Dios, en su propia vida, entonces se queda como desconectado, entre el espíritu humano, y espíritu de Dios. Es una, desconectado, que conectas, pero no te penetra, o no te favorece, te quedas sin dinero. Entonces, pero, sí, muchísimas gracias. Mercedes Cura, Argentina. Ahí está. Hola, Marcelo, ¿cómo andás? Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy, mientras yo oraba por este encuentro, sentía, ¿no? Dentro mío que, sobre el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? Como la sanación, y muchas veces, es la nuestra y también, de nuestros familiares, ¿no? Tantos vivos como difuntos. Y hoy, cuando ibas a empezar la oración, justamente hablaste de las generaciones. Entonces, a veces uno, está orando mucho por la sanación de uno, y también tiene que orar por los difuntos y por los demás, para que la sanación sea completa y familiar, ¿no? Porque, no solamente depende de la nuestra, para que la familia pueda ser totalmente sana. ¿Cómo nos podés ayudar vos, a tu concepto, a esto, ¿no? Porque, a veces nos cuesta ver, eh, nuestras heridas. Ofrecerle las heridas, que vos no te acordás, pero que el Señor sabe cuáles son, y ofrecéselas, y pedirle que te sane. Muchas veces, eh, hay mucha gente que, eh, psicologiza al Espíritu Santo. Eh, entonces, mostrame la herida, Señor, mostrame, pero, a veces la muestra, a veces no la muestra, el Espíritu, el Espíritu. Y, pero lo que vos decías, es muy, muy lindo, porque realmente es así, Dios es familia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Entonces, tiene un efecto dominó, cuando, hay uno de la familia, que está en el camino, eh, generalmente, los más jóvenes, a veces se burlan, de la viejita que reza, este, eh, bueno, pero, esa viejita que reza, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Es la que sostiene la familia. Eh, y ese joven, que tal vez, bueno, le parecía, eh, bueno, pobrecita, ¿no? Este, yo mismo lo viví con mi nona, con mi abuela paterna, y resulta que las oraciones, de mi abuela, ella, fallecida, ella, las oraciones de ella, en vida, bueno, eh, han sido las que han llegado a Dios, y han vuelto en bendición, y se ha producido la primera conversión, por tanto, un ejemplo, ¿no? Es decir, hay un efecto dominó, en una familia, que, 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 que reza, porque queda la semilla, en los otros integrantes de la familia, ¿no? además, hay toda una cultura, en un pozo de Argentina, ¿viste que hay un tango, que dice, solo me falta, para completar, más que ir a misa, o hincarme a rezar, es decir, lo único, lo último, que puede pasar, es que vaya a misa, y me inque a rezar, bueno, ahí ya dejo de ser hombre, esto es una cultura nacional, una cultura, es decir, hay muchas cosas culturales, que atentan, en contra de Dios, y que lo vivimos a veces, como gracioso, pero que tiene su implicancia, ¿no? En otras épocas, el hombre llevaba a la mujer a misa, y se quedaba afuera, o se iba a su casa, y después la iba a buscar, porque la oración, era para las mujeres, es decir, para los débiles, sinónimo de oración, era debilidad, los débiles, o las débiles, son las mujeres, entonces las mujeres, son las que rezan, nosotros los hombres, ¿cómo vamos a rezar? Y resulta que algunos de ellos, se rezaban en silencio, y con respecto, a lo que vos decís, de los antepasados, bueno, todo eso existe desde ya, no sabemos, a veces el Señor lo muestra, a veces no lo muestra, pero el Señor es el Señor, entonces, hay que aceptar su voluntad, pero no dejar de pedir, y no dejar de agradecer, y no dejar de rezar, y tenemos un arma, que, bueno, es el látigo, para sacar a Satanás, creo que, bien bíblico, por otra parte, que es Rosario, entonces, pedir la gracia, de rezar el Rosario, ponerlas, o sea, no volverse obsesivo, con la herida, si la muestra el Señor, gracias Señor, si no la muestra el Señor, gracias Señor, pero él sabe cuál es la herida, él sabe cuáles son tus antepasados, por ejemplo, ocurre mucha, en muchas personas, que, bueno, son hijos adoptivos, no conocen a su padre, no conocen a sus ancestros, algunos no conocen a sus mamás, bueno, pero tienen el mismo padre, que tiene Jesús, y la misma mamá, que tiene Jesús, entonces, digamos, Dios suple, todas las carencias, que podamos tener, todas las heridas, que podamos tener, lo único que pide, y lo pide, del Antiguo Testamento, eh, vuelvan a mí, dice Isaías, vuelvan a mí, pues yo te he recatado, vuélvete a mí, quiere decir, volver, oír a Dios, es muy importante, cuando nosotros creemos, como decía, no, en la abuela que desaba, una abuela que desaba, es la más poderosa, de toda la historia, de tu árbol generógico, porque derrumba, Claudio, y Marcelo, y Mercedes, y, y construye el reino de Dios, con una fuerza, y nosotros somos, efectos de oraciones, esto tenemos que saber, que tú no ves, las oraciones, pero de hecho, la oración, va en el pasado, en el presente, en el futuro, quiere decir, que los nietos, los nietos, se van a beneficiar, de tu intercesión, es tan poderoso, en la divina voluntad, Jesús, hace todo, y él es el presente, pasado, el futuro, y hace todo, 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 por eso, recuerdo bien, a los que, están mirando, las oraciones, de Santa Brígida, cuando quince oraciones, por un año, Jesús, hace unas promesas, tremendas, diciendo, quince familiares tuyos, se van, a salvar, proteger, quince familiares tuyos, van, si lo rezas, Santa Brígida, tuvo unas revelaciones, fabulosas, también, y decía, quince familiares tuyos, van, a poder, beneficiarse, del cielo, porque le vamos a dar, toda esta fuerza, ¿no? Qué importante, rezar, y Rosario, es poderosísimo, ojalá, que, crecemos en familia, Rosario, Diana, le pasamos la palabra, Diana, Doctor Marcelo, buenas tardes, Marcelo, no más, sí, Diana, bueno, mi pregunta es la siguiente, usted hablaba sobre, el poder de la oración, de intercesión, en el grupo de jóvenes, hemos podido experimentar, la importancia de orar, los unos por los otros, para podernos mantener, en nuestro, alma en contacto con Dios, y en el momento de caída, podernos levantar todos, pero estamos en un momento, en donde la sociedad, nos lleva al individualismo, a pensar solamente, en nosotros, a no pensar en comunidad, ¿qué le podemos decir, a las personas, que, no creen en este momento, en la iglesia, en el que la iglesia, está tan atacada, y en el que no queremos, trabajar, te doy mi punto de vista, yo creo que no hay que decirles nada, hay que orar por ellos, teniendo en cuenta, el poder que tiene, el espíritu, en la oración, de intercesión, porque a veces, la persona, que viene a atacarte, con la iglesia, hablarte mal, de la iglesia, digamos, tiene argumentos, de la tierra, para atacar a la iglesia, y argumentos válidos, lamentablemente, entonces, ponerte a discutir, terminás, en una discusión, donde, el que, saca, decía, reo revuelto, ganancia del pescador, y el que pesca allí, es Satanás, y no dio, entonces, yo doy un solo argumento, ¿cuántos años tiene la iglesia? 2000, ¿qué institución más, qué institución humana, duró más de 200 años? Ninguna, cayó el imperio romano, ¿verdad? ¿quién pensó, que iba a caer el imperio romano? ¿y por qué la iglesia sigue? Es el único argumento que doy, el único, el único, el único, si me lo piden, y si no lo escucho, rezo para mí, digamos, en mi interior, rezo en lenguas, con la boca cerrada, ¿ya? Y, porque, ¿qué quiere Satanás? Quitarte la paz, entonces, como no es, digamos, esta es una guerra espiritual, como dice Efesios 6, no, no es una guerra, digamos, no es que te bajás con, con un bate, y le pegás al otro, y te agarrás trompadas, no, 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 pero ellos lo, lo plantean en esos términos, en esos términos, entonces, hay que plantear un nivel espiritual, rezar por la gente, que rechaza a la iglesia, rezar por ellos, y rezar mucho, yo he sido uno, que he rechazado mucho, a la iglesia, antes de mi primera conversión, y quien rezaba, que un poco la respuesta a tu pregunta, mi nona, mi abuelita paterna, la que le comentaba, el, el padre Claudio, eh, y bueno, y a todos nos llega un momento, en que el señor, nos pone el dedo en el hombro, ¿no? personas de seguirlo o no, y a veces te pone el dedo en el hombro, con la muerte, un familiar, a veces con un accidente, a veces con tantas cosas, Dios sabe todo, Dios es omnipotente, omnipresente, es la respuesta que te puedo dar, pero no entrar en discusión, con la gente, que rechaza a la iglesia, porque ya la postura, la tienen definida, y quieren destruir, eh, a las personas que tienen postura definida, y que, digamos, bueno, ya lo dijo San Agustín, la iglesia es santa, y prostituta, santa por la que creó Dios, y prostituta, va a estar formada por nosotros, por los hombres, y con las debilidades, o sea, la gente, muchas veces se habla de la iglesia, digamos, la iglesia, yo soy iglesia, vos somos iglesia, entonces, los, eh, los pecados, los pecados de la iglesia, duelen, o sea, no sé qué te pasa a vos hermana, pero a mí me duele mucho, los pecados de la iglesia, eh, pero, ¿qué puedo hacer? ¿Juzgar? No. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Orar, aumentar mi oración. Muchísimas gracias, Marcelo, y pasamos la palabra, a Luisa. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Luisa. Buenas tardes, hay prácticas, digamos que, en especial de la medicina, que a veces, también nos crean ciertas dudas, porque lo digo, digamos que yo hace poco, estuve en un tratamiento, bioenergético, era con una doctora, pero, ella estaba haciendo conmigo, algo que se llama, terapia neural, que eran unas inyecciones, en la cabeza, y pues solamente era con un medicamento, pero, muchas veces, y sé que le pasa a mucha gente, que estamos, digamos que en estos caminos, de Dios, saber identificar, qué nos puede perjudicar, en nuestro espíritu, y saber si este tipo de cosas, pueden abrir canales, o si no, puede ser. Sí, mira, todas las terapias alternativas, son peligrosas, todo lo que está relacionado, con que te van a dar más energías, bueno, esa terapia, no la conozco en especial, hay un medicamento, no sé qué medicamento, si se compra en la farmacia, si lo hacen en una, en una farmacia, homeopática, no sé, pero mira, en eso, te recomiendo, hay un testimonio, de una laica, chilena, se llama Karina Fuentes, fíjate, buscálo por YouTube, esta hermana, estuvo en todas las terapias alternativas, todas, todas, y ella, da testimonio, de lo que le pasó, a través de las terapias alternativas, ¿no? Desde, Flores de Baja, desde Reiki, desde, bueno, yoga, eh, acupuntura, todas las terapias alternativas, entonces, eh, te vuelvo a decir, lo mismo que dije, en la charla, ¿no? Hay que preguntarle al Señor, ¿no? y si hay algo que, te dice que no, no es algo, sino que es alguien, muchas, bueno, eh, esto, por ejemplo, yo, ya está, el depósito de fe de la iglesia, no hay que hacerlo, sabemos por qué, abre, este, esta brecha, esta puerta del alma, yo le llamo puerta del alma, eh, bueno, eso, digamos, pero, eh, esto es como el coronavirus, ¿no? El, el demonio va mutando, ¿no? Y hace décadas, el yoga era, bueno, muy común, todo el mundo hacía yoga, después ya los católicos nos fuimos dando cuenta que el yoga traía algunas otras consecuencias, que no era tan, este, inofensivo, sino que, bueno, aparecían después, este, consecuencias, ¿no? Eh, después cambia, ¿a qué? Cambia a, muta a rey, entonces, empezamos los católicos, y después, ah, va mutando, entonces tenemos que cuidarnos, eh, como católicos, y esto no es fundamentalismo, sino que es, eh, prevenir en nosotros mismos la acción, eh, del enemigo, que es muy astuto, más astuto que cualquier, porque cualquier hombre, en el, en el hombre o mujer, en el universo, por supuesto, pues un espíritu, y que quiere matarnos, eh, no quiere, quiere desintegrarnos, quiere matarnos, eso está en Juan 8, 44, eh, él es asesino, dice, de hombres desde el principio, porque no ha permanecido en la verdad, entonces, en esto hay que pedir siempre la gracia de discernir, de discernir, y, bueno, ver el origen, cómo se generó, esa terapéutica, eh, y orar, 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 nunca vamos a buscar cuando oramos, no estoy a favor de ninguna terapia alternativa, pero fíjate, Karina, Karina Fuentes, voy a buscarla, que lo reen, voy a buscarla, porque es muy interesante, este, si querés, le puedo mandar, este, si vos me mandaste, te mando el último, eh, el link que tiene, esta, esta hermana, cómo explica todo lo alternativo, eh, si, si me deja tu teléfono, yo te mando el link, no tengo ningún problema. Súper, sí, porque muchas veces caemos en esto, porque digamos que yo estaba en algo que se llamaba sueroterapia, pero cuando empecé a ir donde la doctora empezó a hacerme esta terapia neural, que supuestamente pues era un medicamento, una vitamina, igual pues yo no me sentía muy bien, y es más, desde que comencé en mi ayuno, yo no volví donde ella, porque algo me decía que no estaba como bien esto, pero igual tenía como la duda. Bueno, ahí está, ahí están los frutos, eh, es mi discernimiento, por los frutos se conoce el árbol, el fruto era bueno, no, tenías dudas, tenías, no te hacía bien, no volviste más, bueno, este, digamos a través del ayuno, a través de la oración, como dice, bueno, entre otros Mateo, este tipo de demonios se va solamente con ayuno y oración, entonces hiciste ayuno, hiciste oración, tu espíritu te emocionó, esto es, digamos, tengo que tomar distancia, tomar distancia, el riesgo es satanizar todo también, lo cual es el otro extremo, el otro extremo, entonces pedirle luz al señor. Perfecto, gracias. No, por nada. Muchas gracias, Luis, a ti la palabra, desde México. Hola, ¿qué tal doctor? ¿Cómo está? Hola, Luisito. ¿Cómo trata este, muy bien, muy bien, ¿cómo trata este lado prenatural en los niños cuando se presenta? O sea, como padres, ¿cómo tratarlo? ¿Cómo enseñarle qué hacer? Los pequeños, cuatro años, cinco años. Sí, 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 bueno, ¿cómo tratarlos? El amor todo lo puede, contenerlos, ¿no? Decir, bueno, hablarle y rezar con ellos, eso, ya cuando van adquiriendo, este, digamos, juicio crítico, ya en oración, o sea, eso, ellos lo van a poner en Dios, ¿por qué? Porque el papá está en Dios, el problema es cuando el papá no está en Dios, la mamá no está en Dios, ¿qué pasa? Y terminan en el espiritismo, terminan siendo brujos o siendo curanderos, ¿por qué? Y porque, digamos, ellos empiezan a, entre comillas, adivinar, este, y allí se incorporan espíritus de adivinación, o sea, es riesgoso, siempre y cuando, mejor dicho, es riesgoso cuando los papás no saben lo que es, y creen que a través del hijo se van a ser millonarios, también, porque hay muchos padres que no, no, este tiene premoniciones, entonces, a ver, la pegó en esto, en esto, en esto, en esto, digamos, esto que dijo se dio, esto que dijo se dio, entonces, esto es una cuestión de Dios, y no, orar, contenerlo, darle amor, si es tu hijo, tu hija, dale amor, después le vas explicando, porque eso, puesto en Dios, es un carisma, eso, eh, utilizado únicamente, con naturaleza humana, y puede terminar por malos caminos, pero a un niño, que le puede dar, sino, lo más importante, que amor, y cuando le pasan estas cosas, contenerlo, porque tienen una sensibilidad muy especial, eh, digamos que esto no es malo, Dios, todo lo hizo bien, dice la palabra, esto no lo hizo mal, esto es consecuencia del pecado original, lo que pasa es que una consecuencia del pecado original, digamos, la llamo, es como, es una enfermedad, eh, pero que para unos, para la mayoría, no es esto, digamos, una falla de fábrica, no es una enfermedad, sino que es un don, entonces, fíjate vos la diferencia, entre un don, y algo, que hay que cuidar, pero este, esto que hay que cuidar, puesto en Dios, es un tesoro, es un tesoro en ese niño y en esa niña, puede, darse, visto, ¿no?, este, vocaciones sacerdotales, vocaciones de clausura, monjita, bueno, me ha tocado dar retiros en, en clausuras, y, bueno, algunas de las monjas tienen esto, y bueno, ¿cómo lo vivían de niña? Con pánico, con pánico, eh, este, y lamentablemente, estas cosas no se explican, entonces, eh, se vive como en un mundo de tinieblas, eh, y bueno, eso, por supuesto, las tinieblas aprovechan para, para pescar. Muchas gracias. Sí, es, creo que todos estos dones, eh, sí, entre comillas, ¿no?, prenaturales, preternaturales, estos dones, si lo ofrecemos a Dios, diciendo, no conozco, no sé, no, no manejo, eh, no sé, úsalo tú, pero yo no, entonces, ya se queda la humildad, y Dios lo puede transformar, como decía, ¿no?, en un don, un carisma, un carisma, un don grande, solo sin humildad. Adriana, a ti la palabra. Ya, buenas tardes, doctor Marcelo. Eh, pues bueno, pues yo me siento como un poco nueva en todo este tema, la verdad, como en esta cuarentena, y pues también el ayuno me ayuda como a meterme un poco más en este tema, y me surge, digamos, la duda con respecto a lo que decía, creo que era Luisa, que hablaba sobre las terapias alternativas, y lo que usted hablaba también del yoga, y otro tipo de cosas, digamos, se podría decir que, pues digamos, soy una persona que en estos momentos, como que ya no se deja como guiar tanto, pero digamos, siempre relacionaba todo con la filosofía, o con, sí, teorías, y todo ese tema, pero pues, bueno, mi familia me ha enseñado que lo que es de Dios se deja quieto, y pues no se puede comparar con, pues digamos, teorías filosóficas, entre otras. Pero digamos, me surgía la, la duda, digamos, en el caso de la psicología, cuando un psicólogo, digamos, no se empieza a hablar, distintas cosas, el psicólogo, por lo general, no se enfoca en la religión, sino se empieza a enfocar como en ese tipo de, cosas filosóficas, entonces ahí es donde, pues digamos, llego a sentir, tanto lo que me dice, como la otra persona, que bueno, oriéntate por este lado, pero también llego a sentir, una voz, no sé, que sale de mi interior, que me dice que hago otra cosa, pero digamos, no sé, digamos, en qué punto uno pueda llegar y decir, bueno, lo que te está saliendo como del interior, no es tu subconsciente, no es otra cosa, si no es Jesús, es, ay, sí, quién te está hablando, pero pues digamos, cómo hacer para no, digamos, enredar lo que es lo mundano con la religión, y pues poder seguir un camino sin, sin tantas dudas, digamos, pues también tengo muchos amigos que no creen, y ese cosa, entonces como que a veces como que me ponen a tambalear, pero pues al final logro como que estabilizarme, pero pues eso me ha llevado como muchas dudas, digamos, como bueno, sí. Bueno, lo que te vuelve, es decir, el mundo trata de descentrarnos, volviendo a la charla, ¿no? de descentrar nuestra mente, de nuestra alma, del espíritu, del espíritu santo, sin embargo esa vocecita interior, que a vos te dice, es la que te vuelve a centrar, el espíritu del mundo siempre trata de descentrar, de descentrarnos a todos, y esa vocecita interior, es la que te centra evidentemente cuerpo, alma y espíritu, con el espíritu santo, digamos, es la voz del espíritu, que está en vos, del espíritu santo, ¿no? que bueno, lo tenemos desde el bautismo, el mundo siempre discute, el común del mundo, no ora, y se hace discernimientos intelectuales, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué puede tener de malo yoga? ¿Qué puede tener de malos ejercicios de yoga? ¿Qué puede tener de malos ejercicios de relajación yogui? Claro, ahora, desde la filosofía, te lleva, digamos, a prácticas que son, posturas de adoración, a deidades paganas, por ejemplo, yoga, y abrir esa puerta del alma, bueno, esto, explicarlo al mundo, es muy difícil, porque lo primero que te dicen es, bueno, pero vos sos un fanático religioso, porque, digamos, este, digamos, a mí el yoga me hizo bien, sí, te hizo bien, claro que sí, te hace bien para el cuerpo, pero la palabra dice, entonces, es una confrontación permanente, hay un testimonio, si no lo viste, te lo recomiendo, que es del padre José María Berlinde, Berlinde con B corta, que se llama, de gurú a Jesús, de gurú a Jesús, bueno, allí, él termina con una posesión, todavía no era sacerdote, ni había entrado al seminario, siguiendo al Maharishi, que es el fundador de la meditación trascendental, bueno, mirá el testimonio, y ahí vas a ver, ¿no? El viento del mundo, es un huracán, que trata de sacarnos de Cristo, pero la fuerza del espíritu, es lo que te centra, en Cristo, esa lucha, la vas a tener siempre, porque todos la tenemos permanentemente, y se va afianzando, vos decís, estás nueva en esto, bueno, pero digamos, estás nueva, pero estás en el camino, entonces el centro es la oración, ojalá, tengamos en el mundo, más psicólogos creyentes, más psiquiatras creyentes, porque una palabra puede cortar más que un bisturí, esto lo digo siempre, la palabra médico tiene mucho poder, y a veces se toma esa palabra como una palabra con mucha autoridad, y bueno, no sabe lo que está hablando, con respecto a temas espirituales, o temas, fíjate que a yoga, a este tipo de ejercicio, mandan quienes, y mandan los médicos, mandan los psicólogos, es más, y sacerdotes que mandan, y se ha hecho yoga en muchas parroquias también, por ejemplo, el tema que tocaste, con respecto al yoga, entonces no voy a estar en contra porque sí, sino porque hay un fundamento, pero, esa vocecita interior, es la que te centra, y está la otra vocecita del mundo, que te dice, esto no es así, esto, ya estás tan metida en esto, que ya no discernís, estás tan metida en esto, que le haces caso a los curas nada más, te la pasás todo el día, bueno, ese es el espíritu del mundo, ese es el espíritu del mundo, entonces bueno, el centro es la oración, y el discernimiento, y pedir la gracia y discernir, pero el huracán del mundo, y lo vamos a tener hasta el último día, de nuestra existencia, muchísimas gracias, hace este caso, hace este caso, gracias, espero que haya respondido a la pregunta, Ana Cristina, si quieres hacer la pregunta, Ana Cristina, hola, Marcelo, ¿cómo estás Ana Cristina? bien, gracias a Dios, mi pregunta es, ¿cómo se puede explicar, lo que pasa con el cuerpo, el alma, y el espíritu, durante, y después del ayuno? bueno, yo te lo voy a responder mejor el padre, el padre Claudio, que yo, el ayuno, lo que tengo entendido, nunca hice un ayuno de 40 días, es purificación, yendo a la palabra, ese tipo de demonios, se puso únicamente con ayuno y oración, lo dijo Jesús, y si lo dijo Jesús, es palabra de Dios eso, ¿cómo mejora el cuerpo, cómo mejora el alma, y cómo mejora el espíritu? bueno, no tengo experiencia, en ayunos de 40 días, como para decir, el cuerpo cambia en esto, el alma cambia en esto, y el espíritu, supuestamente, digamos, tiene que estar mucho más centrado el cuerpo, el alma y el espíritu, después de un ayuno de 40 días, después de oración, durante 40 días, no me imagino un ayuno sin oración, sería terrible, ayunar y no orar, porque se aumenta la oración, y bueno, y se va purificando, y que se purifica, y se purifica el cuerpo, se purifica la mente, se van sanando las heridas, y se afina, digamos, el espíritu, el espíritu, es como cuando va al odontólogo, para poner un ejemplo, y te toca el nervio, entonces, esa es el punto entre el alma y el espíritu, entonces, allí se abre más el alma al espíritu santo, entonces, está más abierto el alma espiritual, y el espíritu obra mucho más, porque se le abre más la puerta, esa es la única explicación que te puedo dar, pero el padre Claudio, es palabra autorizada para hablarte de este tema. Creo que respondió perfectamente a esta pregunta, porque es verdad que el cuerpo, muchas veces nos tira con su gula, con su pereza, entonces, es como un peso, ¿no? Y cuando nosotros nos centramos más en Dios, y comemos menos, pan y agua, entonces, el cuerpo, no da tanta batalla al alma, y el espíritu, ha dicho la palabra clave, centrarse, estamos muchas veces, el cuerpo hace una cosa, el alma quiere otra, y el espíritu ya no se conecta con el espíritu de Dios, entonces, somos descentrados, ¿qué hace él en el ayuno? Centra, no centra en Dios, Jesús puede penetrar con más facilidad en un alma, que está ayunando, porque está en más impaz, estás más desprendida del mundo, y está más en la valentía de aceptar la voluntad de Dios, en un rendimiento, rendirse con paz, no rendirse con mala gana, y ir en este mundo diciendo, acepto la voluntad de Dios, porque esta es mi enfermedad, o este es mi dolor, pero no lo acepto de mala gana, sino lo abrazo, de allí aceptar el sufrimiento, esto ayuda a uno, de centrarse en Cristo, Cristo centrarse en la persona, y actuar, y mirar, y esto creo yo, no sé si respondí, pero espero que ayuden, sí, muchas gracias, muchas gracias, vamos a conclusionar, si le agradecemos mucho, a Marcelo Deitz, al doctor y amigo, de la misión nuestra también, y vamos a acabar con una canción, canción al Espíritu Santo, invitamos a Abril, que lo cante, y nosotros lo acompañamos, y le damos gracia a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús, que nos vino a rescatarnos. Espíritu de Dios, Toma mi vida, Toma mi alma, Toma mi alma, Toma mi alma, Espíritu de Dios, Toma mi vida, Toma mi alma, 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 Tómame, tómame, con tu presencia, tómame, tómame, con tu poder, tómame, tómame, con tu amor, Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, sáname, sáname, con tu presencia, sáname, sáname, con tu poder, sáname, 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 con tu amor, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Amén.